¿Qué tal? ¿Cómo está? Los saludamos María de Los Ángeles Aranda y Enrique Gannem y continuamos hablando de la enfermedad que ahora conocemos formalmente como COVID-19. Hemos preparado algunas cápsulas, esta es la primera de la serie, para ofrecerle a usted el contexto necesario para entender una conferencia que recomendamos en las redes sociales. Esta conferencia fue ofrecida por el doctor José María Miró como parte de un evento internacional, la Conferencia sobre Retrovirus e Infecciones Oportunistas, un evento que se sucede con regularidad desde hace tiempo. Por sus siglas en inglés se conoce como el CROI, C-R-O-I, y en el CROI de 2020 el doctor Miró participa, entre otras cosas, con esta charla. El doctor Miró participa en el Servicio de Enfermedades Infecciosas de la Clínica Hospitalaria de la Universidad de Barcelona. La charla está muy bien ilustrada, es breve y además está en nuestro idioma, por eso lo escogimos. El contexto necesario para entender esta charla involucra platicar de algunas cosas que probablemente usted ya conoce o cuando menos cree conocer. Por favor, acompáñenos para juntos crear este contexto y poder explorar a detalle cuál es la causa de esta enfermedad, cuál es su posible origen y también qué tratamientos están ensayando algunos médicos para enfrentar esta enfermedad con los recursos que se tienen en este momento a la mano. Comencemos por recordar un hecho muy simple, pero muy significativo. Todas las cosas tangibles del universo están hechas de átomos y eso nos involucra a nosotros también. Esto quedó establecido para sorpresa de mucha gente en el siglo XIX. Por mucho tiempo creímos que la materia orgánica es sustancialmente, fundamentalmente diferente a la materia inorgánica. Llegamos a creer que había algo mágico en la materia viva, pero los químicos del siglo XIX lograron establecer que en una brisna de pasto, en un trozo de carne, en un pedazo de cabello, existen los mismos elementos químicos que existen en un puñado de tierra. No existen elementos químicos que sean peculiares para la vida. En un ser vivo existe hierro, azufre, potasio, cloro, sodio y un montón de otros elementos químicos que también encuentra usted en el suelo. Pero no encuentra usted un elemento químico que sea único para los seres vivos o alguna otra cosa tangible que distinga químicamente a un ser vivo del mundo mineral. Este conocimiento a finales del siglo XIX ya había generado una revolución intelectual, incluso social. Este descubrimiento asociado con la teoría de la evolución de Darwin nos obligó a dejar de lado muchas ideas sobre las cuales se habían fundamentado los principios sociales del mundo europeo. Muchas ideas que se habían convertido en leyes se vieron amenazadas por este descubrimiento cuando nos dimos cuenta que somos uno con el universo. Bien, para principios del siglo XX la química había avanzado lo suficiente como para empezar a reconocer con más detalle la estructura de las moléculas que hay en un ser vivo. No solamente había establecido que los compuestos químicos de la vida son los mismos que los de una roca. También se habían empezado a reconocer las distintas familias de sustancias químicas que existen en un ser vivo. En todos los seres vivos encuentra usted, le decía yo, varias familias de sustancias químicas. Por ejemplo, los ácidos grasos, vulgarmente conocidos como grasas. Hay muchos tipos de grasas diferentes y todas comparten ciertas propiedades moleculares muy peculiares. Es un poco como en una familia humana. Usted puede encontrar algunos que son altos, son chaparros, unos que son simpáticos, otros que son antipáticos, muy inteligentes o muy brutotes. Todos pertenecen a la misma familia y es obvio que comparten algo cuando los ve juntos. Piensa en la familia Adams. Pueden ser muy diferentes todos, pero hay algo que los une. Bueno, eso es lo que pasa con los ácidos grasos. Y existen otras familias. Por ejemplo, la familia de los carbohidratos que conocemos globalmente como azúcares. Hay muchos tipos de azúcares diferentes y no todos son muy dulces que digamos. Hay algunos azúcares que saben mal y hay unos que son venenosos. Entre las familias de compuestos químicos que encontramos en un ser vivo, hay dos que son especialmente importantes para entender la naturaleza de la enfermedad conocida como COVID-19. Estas dos familias son los ácidos nucleicos y las proteínas. Algunas moléculas vitales como la la glucosa, por ejemplo, son chiquitas. La glucosa tiene 24 átomos. Es una molécula más o menos grande desde el punto de vista de la química inorgánica. Muchas sustancias de la química inorgánica tienen, qué sé yo, 10 átomos, 12 átomos. La glucosa, que es una molécula orgánica chica, una molécula que encontramos en los seres vivos pequeña, tiene 24 átomos. Hay otras moléculas, algunas proteínas, por ejemplo, que pueden tener centenares de miles. Entre las moléculas más grandes que puede usted encontrar en los seres vivos se encuentran los ácidos nucleicos y las proteínas. Estas dos familias moleculares son especialmente espectaculares en términos de su tamaño, de la cantidad de átomos que tienen sus moléculas. En el caso de los ácidos nucleicos, el famoso ADN, el ácido desoxirribonucleico, es especialmente notable. Tiene miles y miles y miles de átomos. Es una molécula gigantesca y además muy frágil. Tanto los ácidos nucleicos como las proteínas comparten varias características paralelas. Por ejemplo, en ambos casos se trata de moléculas que normalmente son muy grandotas y en ambos casos esas moléculas grandotas están hechas de muchas moléculas chicas que han sido engarzadas una detrás de otra. Las moléculas pasa un poco con los ácidos nucleicos y las proteínas que lo que pasa con las letras del alfabeto. Usted puede encadenar las letras del alfabeto, que son un poco menos de treinta, para crear más de cien mil palabras. Vea el diccionario de la Real Academia de la Lengua, por ejemplo. Con menos de treinta letras usted puede generar decenas hasta centenares de miles de palabras diferentes y las puede generar en español o en francés. Y existe una equivalencia, cuando menos tosca entre las palabras en francés y las palabras en castellano. En cierto modo eso es lo que pasa con los ácidos nucleicos y las proteínas. Los ácidos nucleicos y las proteínas son palabras moleculares que están hechas de letras moleculares. Las letras moleculares de los ácidos nucleicos se llaman nucleótidos. Las letras moleculares de las proteínas se llaman aminoácidos. Usted puede tener varios tipos diferentes de ácidos nucleicos y la diferencia está en la forma en la que están engarzados los nucleótidos, en el orden en el que están engarzados los nucleótidos. Y puede tener muchas proteínas diferentes y la diferencia está en el orden en el que están engarzados los aminoácidos. Usted puede encontrar el mismo tipo de aminoácidos en usted mismo, en una bacteria, en un pangolín o en los restos fósiles de un dinosaurio. Se han llegado a sacar proteínas de tiranosaurio y están hechas de los mismos aminoácidos que los que utilizamos nosotros para que nuestras células vivan todos los días. Para terminar esta primera cápsula. Los ácidos nucleicos y las proteínas están relacionados directamente. Los ácidos nucleicos son sustancias que la célula normalmente usa principalmente para codificar información. Esa información sirve para fabricar proteínas. Los ácidos nucleicos son como cintas magnéticas que guardan información. Esa información sirve para construir las proteínas y las proteínas hacen de todo lo que se puede usted imaginar. Hay proteínas que le dan estructura a las células. Las células tienen un pequeño esqueleto invisible con un microscopio normal que es crucial para la vida misma de la célula. Si usted rompe el microesqueleto celular, la célula se muere. Hay proteínas que sirven para defender al cuerpo del contacto con el mundo exterior. Por ejemplo, el colágeno de la piel. Hay proteínas incluso más resistentes como la queratina que forma a las uñas y al cabello. Hay proteínas como la melanina que sirven para proteger al cuerpo de la acción del sol. La melanina es esta proteína de color marrón que le da color a nuestra piel y a nuestro cabello. Hay proteínas que defienden al cuerpo del ataque de microorganismos, los famosos anticuerpos. Hay proteínas en el interior de nuestras células que se encargan de realizar la gran mayoría de las reacciones químicas fundamentales para la vida. A las proteínas que facilitan estas reacciones químicas se les conoce colectivamente con el nombre de enzimas. Las proteínas hay muchos tipos diferentes que realizan muchas funciones diferentes. En cierto modo es como si las proteínas fueran el equivalente a los plásticos en el mundo moderno. Usted encuentra plásticos por todos lados que sirven para distintas cosas. Algunos plásticos conducen la electricidad, que son los que se utilizan en los controles remotos de los televisores. Hay plásticos que aíslan, son capaces de aislar una corriente eléctrica, por ejemplo en las cintas de aislar que utiliza usted para una instalación eléctrica. Hay plásticos que utiliza usted para darle estructura a un objeto, por ejemplo la coraza de plástico de esta grabadora. Hay plásticos que sirven incluso como lubricantes en piezas móviles. Hay muchos tipos de plásticos diferentes que son cruciales para la construcción de muchas cosas diferentes. Es lo que pasa con las proteínas. En resumen, todos los seres vivos estamos hechos de los mismos átomos que encontramos en el mundo inorgánico. Las moléculas en los seres vivos, eso sí, son muy peculiares. Usted encuentra moléculas muy especiales como las proteínas o los ácidos nucleicos que son moléculas gigantes hechas con miles y miles de átomos. Cada familia molecular tiene un papel diferente en la vida. Los ácidos nucleicos guardan información que sirven para construir proteínas y las proteínas realizan muchas de las funciones vitales. Quédese con eso y en la siguiente cápsula vamos a seguir profundizando rápidamente en todos los detalles moleculares necesarios para entender a fondo la plática del Dr. Miró. Gracias por su atención. Recuerde que además de este canal oficial en YouTube tenemos nuestro sitio web www.lexplicador.net, las redes sociales de siempre, Twitter enrique-gannem, Facebook enrique gannem, sitio oficial. Recuerde que también por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon en el explicador Enrique Gannem, gracias al cual sostenemos este espacio y finalmente recuerde que el explicador siempre somos María de Los Ángeles Aranda y Enrique Gannem. Gracias.